Italia se convertirá en el primer país europeo en exigir el pasaporte COVID para trabajadores públicos y privados. Quienes no presenten ese documento podrán ser despedidos o sancionados. Entre tanto, en Francia, al menos 3.000 trabajadores de la salud fueron despedidos por no vacunarse. A partir del próximo 15 de octubre, al menos 15 millones de trabajadores deberán presentar el pasaporte sanitario en los lugares de trabajo, con la constancia de haber recibido por lo menos una dosis de la vacuna. La medida aplica tanto para los funcionarios públicos como a los empleados de empresas privadas y busca acelerar la campaña de vacunación ante la llegada del invierno. Los italianos tienen opiniones divididas. El pase verde es una herramienta importante para hacer frente a esta grave situación. Es una situación tan grave que necesitamos soluciones eficaces. En mi opinión no es justo, porque si soy un ciudadano libre, puedo decidir si me dan o no un pase verde. Cuando hay una obligación, ya no vivimos en una democracia, sino en una dictadura. No estoy de acuerdo. La ausencia del pasaporte sanitario será castigado con multas que van de 400 a 1.000 euros. Quien se presente sin la carta verde a su trabajo deberá retirarse y tras cinco días de ausencia injustificada podrá sufrir una suspensión sin cobrar el salario. Una medida parecida a la que se está implantando en Francia, donde fueron suspendidos al menos 3.000 trabajadores de la salud no vacunados, luego de que entrara en vigor la vacunación obligatoria contra el COVID-19 para estos profesionales. El Ministerio de Salud también aseguró que hubo decenas de renuncias y varios trabajadores se han declarado en huelga para protestar en contra de la medida.